Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna que tapa el sol y me empurra Y bésame el espalda sobre mi cuerpo si lo era Y al mar más corto, bésame tu humedad Y bésame el susurro que me hiciste en el oído Y bésame el corrido que mis manos se vuelvan Con la alma bendita encuentre Esa alegrada frente que me bautiza y me bendice Esa manera de verla, besa mis caminos Besa mis caminos, besa mis caminos Besa la lluvia Y besa mi vida Y me dirás Besame y deja con un grito que no logres Y me dice que no logres Y me dice que no logres Besa mis caminos, besa mis caminos Besa mi vida Y me dice que no logres ¡Ay, tú está rica de mi vida! 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 ¡Ay, tú está rica!